La gamberrada de tirar huevos a casa de su vecino puede salir bastante cara a Justin Bieber y a su entorno. Recientemente se conocía que esta broma pesada sobre la vivienda contigua a la casa que el cantante tiene en Calabasas, California, había originado unos desperfectos por valor de cerca de 20.000 dólares. Pues bien, ahora los problemas se le acumulan al canadiense ya que la policía ha encontrado drogas en su casa durante el registro que realizaron con motivo de la consecuente denuncia que ha interpuesto el vecino. La policía se personó en casa del cantante con una orden de registro para recabar más información sobre lo sucedido y Bieber fue retenido en su garaje y en todo momento colaboró con los agentes, pero el registro se truncó cuando estos encontraron una sustancia de color blanco. Según cuenta TMZ, en un principio se creyó que era cocaína, pero por las pruebas que se están realizando todo apunta a que sea MDMA, más conocido como éxtasis. El estupefaciente pertenecería a su amigo Lil Sa, que ya ha sido detenido por posesión y a la espera de una sentencia según cuál sea la sustancia finalmente, ya que le caería un año de prisión por éxtasis y hasta tres si resulta ser cocaína. La prisión también sobrevuela sobre el propio Bieber por dos daños producidos a la vivienda de su vecino, ya que si se demuestra que realmente es culpable no se consideraría delito menor y tendría que pasar un tiempo en la cárcel. No sabemos qué pensará de todo esto Selena Gomez, que recientemente había retomado su relación con el canadiense, pero los amigos de esta han intentado por todos los medios que rompan definitivamente por ser una persona tóxica para Selena. ¿Quién sabe si estos acontecimientos habrán hecho recapacitar a la estrella Disney?